¿Por qué tantos grupos ilegales en Colombia? Y es que tristemente cuando hablamos de esta nación necesariamente estamos hablando de guerrilla, paramilitares o narcotraficantes que se caracterizan por tener control territorial. En Colombia, en muchas zonas, estos grupos actúan como un estado paralelo que presta seguridad, cobra impuestos e incluso administra justicia. Esto se da porque hay algo muy abstracto que es la ausencia de estado. ¿Pero cómo se ve esa ausencia de estado? Miremos este mapa vial colombiano. Miren cómo la infraestructura de transporte en el país está concentrada en la zona andina y en la costa caribe y hay pedazos gigantescos de nuestro territorio que no tienen ningún tipo de vía de acceso. Y no, no es que sea una selva bonita, no es que sea un medio ambiente que no está tocado, sino que ahí viven millones de colombianos en extrema pobreza y vulnerabilidad. Entonces miremos este mapa de donde se encuentran los grupos ilícitos y miren cómo corresponden casi que exactamente. Donde no hay vías es donde se encuentran estos grupos ilícitos. ¿Y por qué se da esto? Por dos razones. La primera, evidente, es que si no hay vías, si no hay buenas conexiones, pues el estado se va a morar mucho en poder llegar. Entonces si una persona llama a las autoridades porque hay un grupo ilegal, una guerrilla, un paramilitar, un narcotraficante en una de estas zonas, al estado le va a costar mucho llegar, se va a demorar mucho tiempo, lo que le va a permitir a este grupo reaccionar o esconderse, o simplemente es tan inaccesible que no va a ser rentable para el ejército, para la policía llegar y se les va a permitir que actúen a sus anchas. Eso por un lado. Pero por el otro, al estar tan aislados, los habitantes de esa zona no tienen ninguna actividad legal que les permita subsistir. Si usted está sumamente aislado, no puede tener ningún cultivo, ninguna actividad que sea rentable, porque va a ser muy costoso conectarse con el resto del país y ni hablar con el resto del mundo. Eso favorece que en esas zonas las economías sean predominantemente ilícitas. Por un lado, los cultivos al margen de la ley y por el otro lado, la minería ilegal. Miren este mapa de los cultivos ilícitos, cómo corresponde nuevamente a las zonas donde no hay buenas vías, porque no hay alternativas, y lo mismo sucede con las zonas de la minería ilegal. En Colombia hay unos territorios llenos de recursos naturales que podrían explotarse con legalidad y traerle prosperidad al país, pero que están siendo explotados es por los ilegales, quienes aprovechan esa economía para comprar armamento, para fortalecerse, y de esa manera evitar nuevamente que haya presencia del Estado. Entonces Colombia lleva más de un siglo en un círculo vicioso donde la falta de presencia del Estado fortalece estos grupos y la fortaleza de esos grupos evita que haya presencia estatal. Para romper ese círculo vicioso, tenemos que dejar de pensar simplemente en una visión punitiva, y venir a echarle bala a esos grupos, sino que hay que cambiar estas deficiencias estructurales para permitir que haya una economía legal, que vaya desplazando a estos grupos y que empiece a debilitarnos, no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico y moral. Y solo así Colombia va a poder superar esta realidad de no tener una presencia estatal uniforme en todo su territorio.